Con gusto cantar yo quiero lanzar un grito con emoción Que viva todo guerrero el más bonito de mi región Le canto pues a Acapulco, Siguatanejo y a Lancho Mal A Tascu y Udos, Coyucas, Alzapehuala y a Cuchitlán Ay que de chulas morenas tiene guerrero en verdad De Lola, Patacha, Parcelia, Antamirano y a Cuchitlán De Lola, Patacha, Parcelia y en Cusamala que bien están Ay si, ay no, que gusto, que gusto dar Cantarle a las igualtecas a las de Tepanilla Toya A las de Tepanilla Toya Y voy fulla Palabra que pa' mujeres como guerrero no hay otro igual Sobre todos los placeres alta Mirano y a Cuchitlán También en paso de arena tienen lo suyo ni que dudar En cirándaro y pinela para que guste quedarse allá Ay que de chulas morenas tiene guerrero en verdad De Lola, Patacha, Parcelia, Antamirano y a Cuchitlán De Lola, Patacha, Parcelia y en Cusamala que bien están Ay si, ay no, que gusto, que gusto dar Cantarle a las igualtecas a las de Tepanilla Toya A las de Tepanilla Toya Palabra que pa' mujeres como guerrero no hay otro igual Sobre todos los placeres alta Mirano y a Cuchitlán También en paso de arena tienen lo suyo ni que dudar En cirándaro y pinela para que guste quedarse allá Ay que de chulas morenas tiene guerrero en verdad De Lola, Patacha, Parcelia, Altamirano y a Cuchitlán De Lola, Patacha, Parcelia y en Cusamala que bien están Ay si, ay no, que gusto, que gusto dar Cantarle a las igualtecas a las de Tepanilla Toya 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 Música